Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Comenzó oficialmente la primavera y por consiguiente las clásicas de primavera. Este fin de semana tenemos el primer monumento de la temporada y para los que no saben qué es un monumento, son cinco clásicas de un solo día que son demasiado históricas, demasiado importantes en el ciclismo por su tradición, por el recorrido, por la exigencia y porque son realmente monumentos. El que gane un monumento pues pasa a la historia del ciclismo y esta primera es la Milano San Remo que en este año se cumple la edición número 110 y trae la medio bobadita de 291 kilómetros. Comienza en la capital de la región de Lombardía, Milano, y se desplaza hacia el nororiente de la península hasta Génova, ya ahí toma lo que es el borde del Mediterráneo, hasta llegar a San Remo. Es en un 80% el recorrido para velocistas, es plano, o sea que la velocidad a la que van es brutal, seleccionando gente, todos quieren llegar allá a definir el embalaje y aparte de eso, tiene tres puntillitas, tres tramitos de montaña que no son muy exigentes pero que ayudan a seleccionar el grupo. El primero es el paso turquino a la mitad del recorrido a la altura del kilómetro 145. Cipresa y Poggio de San Remo también son dos tramos al final sobre los últimos 30 kilómetros que hacen que seleccione mucho más el grupo y que los que realmente están para disputar el embalaje lleguen allá adelante. Entre los clasicómanos que estarán presentes este año está Greg Van Averman, el campeón olímpico de Río, también está el campeón mundial Alejandro Valverde, está Peter Sagan que pues es campeón mundial tres veces y también clasicómano y dentro de los velocistas figuran Michael Matthews del Sunweb, está Caleb Iwan del Lotto Soudal, Elia Viviani del The Cinew Cook Step, Sam Bennett, Dylan Grovenewer del Lotto que vienen de ganar etapas en la Paris Niza y por supuesto nuestro colombiano Fernando Gaviria, que muchos se preguntan por qué no ha ganado últimamente Gaviria. Ya lo dije en el video anterior del resumen de la Tirreno Adriático, Gaviria se está guardando para grandes cosas y una de ellas es la Milán San Remo, es un objetivo de vida de Fernando Gaviria, no ni siquiera de temporada de la vida, él sueña con ganar una Milán San Remo y en 2016 la ansiedad de llegar ahí al remate, se enredó faltando 400 metros, se cayó, llegó a la meta llorando, pero bueno en ese momento él era debutante, era el primer año en el World Tour y pues todos vimos no matadas, ¿no? Pero hoy en día Gaviria con la madurez que tiene, con la responsabilidad que ha asumido en su nuevo equipo y también con la actitud de, bueno, no solamente es el tren el que me lleva allá adelante, yo también puedo hacerlo solito y cuando no tengo equipo me meto a buscar la carrera, yo pienso que esa madurez que tiene hoy en día a Gaviria le va a ayudar muchísimo, además que está muy enfocado en conseguir en algún momento la Milán San Remo, así que pues si me lo preguntan sobre decirlo, es mi favorito, pocas veces me atrevo a decir así como tan a ciencia cierta, pero he visto todo el proceso y ustedes también lo han visto, todo el proceso de Gaviria en estos últimos años y nunca antes había estado como tan centrado, tan enfocado, tan maduro a pesar de la cortada que tiene y la ha buscado muchas veces, también ha tenido lesiones que lo han sacado y que no ha podido estar presente en la Milán o San Remo, entonces capaz que este año se le dé. Es que es tan importante la Milán o San Remo que quiero que escuchen los nombres que también van a estar ahí a pesar de que no son clavesicómanos y no son velocistas. El favorito de la prensa es Alaphilippe porque en lo que va corrido la temporada ya lleva seis etapas ganadas, ganó la Strade Bianchi y aparte de eso hace dos años en 2017 estuvo tercero disputándola ahí con Sagan y Kiatowski, entonces también es un corredor que ha evolucionado mucho y su madurez física y mental también le da como para estar ahí en la disputa y bueno aparte de eso es, él no es clasicómano, él no es velocista pero él gana, él gana carreras como lo hizo en la Tirreno Adriático etapas que son para velocistas, entonces es un tipo súper peligroso que tiene que estar ahí muy encima de él pero realmente está catalogado como un hombre de grandes carreras de tres semanas como lo es también Nibali que el año pasado ganó, como Dumoulin que este año va a correr la Milán San Remo y también está el del AG2R Romain Bardet o sea todos se disputan ganarse un monumento, es tan importante como ganarse un Tour de France en Giro Italia, una vuelta a España para los clasicómanos y para los velocistas es como el premio al esfuerzo, a la dedicación dentro de la historia de la Milán San Remo figuran la medio bobadita de personajes como Mario Cipollini, Paolo Bettini, Pipo Posato, Alexandro Petaki, Mark Cavendish, Simon Guerrano, Oscar Freyley con tres ediciones ganadas en 2004, 2007 y 2010 bueno para terminar las otras cuatro clásicas y que ya cuando llegue su momento les haré como una contextualización más para que las conozcan mejor, que ya muy pronto en abril empiezan las otras clásicas está el Tour de Flandes, 102 años de historia, 250 kilómetros de recorrido entre adoquinados y subidas muy muy duras también tenemos la Paris-Roubaix, más conocida como el infierno del norte calculen lo que es eso 260 kilómetros con 30 sectores de pavé que suman 50 kilómetros en total de distancia y la más antigua de todas es la Lieja Bastonliege desde 1892 existe esta carrera como muchas carreras, la Vuelta a España, el Tour, el Giro fueron suspendidas por la guerra pero siguieron después de superada toda esa parte no grata de recordar que se vivió en Europa pero desde 1892 existe la Lieja Bastonliege que de ahí es que parte pues la afición de salir a ver a los corredores sufrir y volverse añicos bajo estas condiciones la Lieja tiene algo muy particular y es que son tramas de montaña cortos entonces eso hace que sea una carrera muy dinámica, muy movida y bueno, el último monumento del año que no se corre en primavera sino ya en el otoño, en octubre es el Giro de Lombardía también en Italia por la zona de Bérgamo y en 2016 tuvimos el gran placer y privilegio de ver ganar a un colombiano por primera vez un monumento Esteban Chávez ganó el Giro de Lombardía y ese mismo año pues fue doble celebración con Rigo que llegó tercero y cuatro años atrás ya lo había hecho también llegando tercero detrás de Purito Rodríguez y de Samu Sánchez En total solo estarán presentes dos colombianos en la Milano San Remo Carlos Betancur ayudando a Valverde y Gaviria pues que ya lo dijimos mandémosle toda la buena energía para que las cosas fluyan y bueno, es que son tantos factores los que corren en contra de los corredores que no solamente es tener una buena preparación y estar mentalizado sino que pidámosle al universo y a Dios que las cosas les salgan muy bien no solamente por celebrar sino porque se lo merece es un tipo que trabaja mucho por conseguir sus objetivos y qué bueno poder verlo y presenciarlo nosotros El resto de los escarabajos están preparándose para la Volta a Cataluña que comienza el domingo entonces mañana con el resumen de lo que fue la Milano San Remo les hago la previa de Volta a Cataluña y acuérdense darle like si les gustó este video compartirlo, suscribirse, activar las notificaciones para cuando llegue videos a veces los subo muy tarde pero es que el tema es mi conexión a internet yo vivo en el paraíso, entre montañas pero súper lento entonces me demoro muchísimo en el proceso de la subida y salen a la madrugada pero si ustedes activan la campanita de notificaciones cuando se despierten y vean su celular ahí desaparece Carola en la ruta subió un nuevo video y lo pueden ver entonces les agradezco infinitamente por suscribirse y gracias por acompañarme seguimos en la ruta ¡Gracias! ¡Gracias!